¿Qué encontramos de un tesoro? Un tesoro, esa Una cucharita Una cucharita con baterita Vamos a seguir buscando tesoro ¿Dónde está tu pala? ¿Otro tesoro? ¿Tu pala? Sí ¿Búntale tesoro? ¿Búntale tesoro por aquí? ¿Un tesoro? Tesoro Estamos buscando tesoro Estamos buscando tesoro con Hasiel Hale Hasiel, para la cámara, mira te estás filmando Hola estamos buscando tesoros a ver ¿encontraste algo? ¿por qué? estamos buscando tesoros aquí en la playa en la playa de Chorrillos aquí estamos con Miguel Cochín estamos ahí en delante de Chaciel entró ahí a la orilla y se cayó y se mojó ahí su chichor a ver ¿está mejor un chichor? un poco aquí estoy ahora yo me voy a meter a la playa ¿no? Chaciel, ven Chaciel no, 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 no el pescadito Ale lo que quiere venir a la playa Guadaluzzi por favor está limpia toda la playa no hay contaminación todos los que ingresan aquí ingresan con su tarjeta de vacunación y aquí estoy con mi hija que me está filmando también con mi hija y mi esposa que está atrás enfócalo a mi esposa está ahí listo listo